En medio de la visita más reciente del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, este se estrechó la mano con el director de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Comisión Central de China, el diplomático Wang Yi. Este tipo de saludos aparentemente da la impresión de que hay sinceridad entre ambas partes. No obstante, lo que vimos luego fue una reprimenda de palabras en la que la diplomacia norteamericana no salió bien librada. Pero esta no es la mayor preocupación para el Pentágono. ¿Qué pasó durante la visita de Blinken a Beijing y cuál fue la reacción del gobierno norteamericano? Además, ¿cuál es la mayor preocupación del Pentágono? Quédate atento a las respuestas que te daremos en lo sucesivo de este informe. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a ver este análisis hasta el final para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Bien, aprovechando la oportunidad para hablar con Blinken, el principal diplomático de China, Wang Yi, no se contuvo al criticar al secretario de Estado. Y de alguna manera las mediocres expectativas establecidas por la administración de Biden para la visita de Blinken fueron calificadas como una bendición disfrazada. ¿Por qué? Vamos a verlo. El viaje del secretario de Estado fue pospuesto debido a una disputa en febrero por el sobrevuelo de un globo espía chino sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos. Este viaje diplomático largamente esperado fue el primero de este tipo en cinco años, lo que subraya las profundidades a las que han caído las relaciones entre los dos países. La actitud altiva de China hacia los Estados Unidos hizo que el desafortunado viaje fuera una experiencia deprimente. La reunión pareció revelar la relación que se puede ver entre un hermano mayor y su hermano menor, es decir, Beijing como el hermano mayor y Washington como el menor respectivamente. Y la pregunta que nos estamos haciendo es si la administración Biden redujo convenientemente las expectativas de la visita del secretario de Estado Antony Blinken a China o esperaba más de Beijing. En medio de una supuesta reunión constructiva entre Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores King Gang, las tensiones se mantuvieron altas debido a que el secretario de Estado recibió un lenguaje duro e intransigente del principal diplomático de China, Wang Yi. Y en opinión de varios analistas, Washington fue humillado. Wang, que es conocido por su postura agresiva de guerrero lobo en la diplomacia, optó por un enfoque pendenciero confrontando públicamente a los Estados Unidos en lugar de adherirse al protocolo diplomático tradicional. A pesar de los esfuerzos por reducir las tensiones, el intercambio estuvo marcado por el comportamiento de confrontación de Wang, el diplomático chino. Se dice que el guerrero lobo, es decir, Wang Yi, recibe un fuerte apoyo en las redes sociales al interior del país asiático por su defensa de China, a pesar de la marcada irritación que causa su actitud fuera de las fronteras del país. Durante su reunión, Wang no hizo ningún esfuerzo por aliviar la desconfianza y la tensión que definen la relación entre las dos naciones. No obstante, desde la embajada china en Washington reclaman sembrar confianza entre las partes, pero el comportamiento de este diplomático demuestra lo contrario. La emisora estatal china CCTV informó que Wang le reprochó a Estados Unidos su percepción distorsionada de lo que es China, que ha llevado a un deterioro de las relaciones entre los dos países. Exigió que Washington deje de reprimir el progreso tecnológico de China y detenga su tendencia a exagerar demasiado sobre la amenaza política y económica de China hacia Washington. Además, le expresó a Blinken la coyuntura crítica de las relaciones entre Estados Unidos y China, instando a elegir entre diálogo, confrontación, conflicto o cooperación. ¿Qué te parece esto? Eso suena a ultimátum por parte de China. ¿No es verdad? Wang enfatizó que Taiwán es un interés central no negociable de su país y no deja lugar para ningún tipo de compromiso sobre el tema. Además, continúa enfatizando que Estados Unidos debe respetar la integridad territorial y la soberanía de China, mientras adopta una postura firme contra la independencia de Taiwán. Sin embargo, al adoptar un enfoque conciliador, Blinken enfatizó en la importancia de establecer canales de comunicación para evitar cualquier escalada desde lo que significa la competencia hacia un conflicto más agudo. Nosotros con sinceridad nos pareció que la visita no produjo ningún progreso, no hubo un repunte notable en las relaciones bilaterales. Y la verdad, es posible adoptar la opinión de que todos los puntos de controversia siguen siendo asuntos que no se han resuelto y que requieren atención. ¿Cuáles son esos puntos no resueltos? La lista es larga y abarca temas como la falta de neutralidad de China frente a la guerra de Ucrania, la beligerancia militar del país asiático en el mar meridional de China, construyendo islas artificiales y amenazando a las embarcaciones de otros países. Las preocupaciones también sobre los derechos humanos en Hong Kong y China, especialmente contra los oigures y los practicantes de Falun Dafa y también los asuntos comerciales. ¿Por qué? Porque los chinos han adoptado políticas comerciales que golpean la industria de los Estados Unidos, entre otros temas, y todos los cuales siguen sin resolverse. Finalmente, y después de mucha incertidumbre, Blinken tuvo una reunión de media hora con el presidente Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo al final de su visita. Esa reunión fue confirmada una hora antes. Por otro lado, haciendo sonar las alarmas entre los funcionarios de la Casa Blanca, China ha estado en conversaciones avanzadas para construir un centro de entrenamiento militar en Cuba, y esta es la mayor preocupación del Pentágono en materia de seguridad nacional. La posibilidad de que las tropas de Xi Jinping estén potencialmente estacionadas a solo 100 millas de la Florida ha causado preocupación dentro de la administración del presidente Biden, que espera evitar, por supuesto, ese acuerdo. Los informes sugieren que China está avanzando con los planes para establecer un centro de entrenamiento militar en Cuba, lo que aumenta aún más la sensación de inquietud sobre las implicaciones de sus verdaderos movimientos, los movimientos de China. Las acusaciones de que Beijing utilizó a Cuba como un puesto de espionaje surgieron la semana pasada por parte de funcionarios estadounidenses, lo que despertó preocupaciones sobre la posible instalación de entrenamientos militares conjuntos de China en el país insular. Y lo cierto es que al estar a solo 100 millas de la costa de la Florida, es una perspectiva que ha alarmado a la administración Biden. Los informes agregaron que China está actualmente en conversaciones con Cuba para hacer posible la instalación. El Wall Street Journal informó el martes que funcionarios estadounidenses actuales y anteriores han revelado conversaciones nuevas y avanzadas con La Habana, aunque esas conversaciones todavía no han concluido. La administración Biden incluso se ha puesto en contacto con La Habana en un intento por bloquear el posible acuerdo. La inteligencia altamente clasificada sobre la base cubana propuesta por el proyecto 141 de China ha causado diversos niveles de alarma entre analistas y legisladores estadounidenses. De particular preocupación para los funcionarios estadounidenses es el hecho de que La Habana es parte de una red global de apoyo militar y logístico como parte del proyecto expansionista de China. Y esto se produce después de que funcionarios estadounidenses acusaron a China de intentar espiar las comunicaciones militares confidenciales de Estados Unidos mediante el funcionamiento de bases de espionaje electrónico en la isla de Cuba. En una foto con vista a La Habana se puede ver el sitio potencial de la instalación, según los informes de inteligencia. Y las imágenes muestran que los oficiales de la Fuerza Aérea China han estado intensificando sus maniobras en el lugar. Aparentemente funcionarios estadounidenses compartieron que documentos confidenciales de inteligencia han revelado la idea propuesta de la instalación de entrenamiento en Cuba. En una foto reciente de archivo, personal de la Fuerza Aérea China en la isla de Cuba, un pelotón de soldados marchando, llamó la atención de los funcionarios norteamericanos. Con respecto a estos hechos, la embajada china en Washington se pronunció frente a los recientes comentarios de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning. La embajada simplemente respondió en una sesión informativa con los periodistas diciendo No estamos al tanto de lo que ella mencionó, refiriéndose a la portavoz del Ministerio. Es decir, que le sacaron el cuerpo a responder esa pregunta. El portavoz de la embajada continúa alentando a todas las partes, es decir, a Estados Unidos y China a priorizar acciones que promuevan la confianza mutua, la paz, la estabilidad y el desarrollo regional. Beijing no va a responder preguntas en torno a sus planes en Cuba porque les importa un pepino lo que piense Washington y los funcionarios del Pentágono. Entonces, aquí la pregunta es ¿Crees en realidad que China promueva la confianza mutua, la paz, la estabilidad y el desarrollo regional? Déjanos por favor saber tus opiniones y comentarios al respecto. Por otra parte, se conoció que Antony Blinken había regresado ya de su viaje a Beijing durante el cual no pudo establecer líneas directas con los estamentos militares chinos lo que es motivo de gran preocupación entre los expertos militares estadounidenses. El anuncio de los planes de las instalaciones de entrenamiento en Cuba se produjo mientras Blinken precisamente se entrevistaba con Xi Jinping y con otros líderes militares durante su visita diplomática de dos días. Y antes de que se me olvide, te dejo otra pregunta. ¿Qué crees que debería hacer los Estados Unidos para contrarrestar el emplazamiento de las bases militares y de espionaje en la isla de Cuba? Quedamos en espera de tu respuesta. Ahora, sobre el tema de Taiwán, algo que Estados Unidos considera crucial para evitar errores de cálculo y mayores conflictos, particularmente sobre Taiwán, es la reanudación de los contactos directos de ejército a ejército con China. Sin embargo, Blinken declaró recientemente que China aún no está lista para esto. Durante la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenían líneas directas, pero China se ha resistido a este tipo de comunicación directa por temor a que pueda alentar a las tropas estadounidenses a emprender acciones de provocación. Además, hay un enfoque cada vez mayor en los problemas relacionados con Cuba, con las tensiones entre Estados Unidos y Beijing. En un supuesto esfuerzo por mejorar su relación, el presidente chino Xi Jinping aceptó reunirse el lunes con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en Beijing, luego de que funcionarios estadounidenses habían acusado a Beijing de convertir a Cuba en un centro de espionaje. Y escucha muy bien esto. Según los informes, China y Cuba colaboran en el funcionamiento de cuatro estaciones de vigilancia en Cuba, que según Estados Unidos, China mejoró significativamente en el 2019. A pesar de las garantías anteriores de que Cuba no está siendo utilizada como un centro de espionaje, Washington se muestra escéptico sobre las actividades de China en la isla. No ha habido respuesta de la embajada china en Washington con respecto a esta situación, como lo mencionamos anteriormente. Y a nivel diplomático, se niegan a hablar del tema. ¿Cómo entonces contrarrestan los funcionarios de Beijing las acusaciones del gobierno norteamericano? Ellos dicen que Estados Unidos es excepcional cuando se trata de perseguir ilusiones, según señala un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, quien recientemente negó las acusaciones de un pacto militar entre China y Cuba con propósitos de espionaje. Según Cuba, la base naval de la bahía de Guantánamo, controlada por Estados Unidos, es la única base militar extranjera en su jurisdicción, y afirmó que Estados Unidos estaba fabricando afirmaciones sobre bases chinas en su territorio. Como podemos ver, el gobierno de los Estados Unidos tiene evidencias de que China planea instalar bases militares de observación y vigilancia en la isla de Cuba. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa. ¡Gracias!